Ahora Daniel Quintero recibe ataques de quienes lo defendían al aviar. El desencanto de quienes confiaron en Quintero y su supuesto proyecto político parece ser un patrón. Mientras se terminó de desbaratar el movimiento con el que llegó al poder, el exalcalde le han sacado viejos trapos sucios. La política está llena de enemistades, no hay ninguna novedad en eso, pero sí resulta cuando menos llamativo que ese grupo llamado Independientes y varios de quienes lo conformaron, que durante cuatro años le entregaron su inactividad irrestricta a Daniel Quintero, ahora lo taquen con severidad y duros términos, tal como ocurrió esta semana en la que justamente el proyecto de Independientes como partido político llegó a su fin, con la decisión del Consejo de Estado de anular su personería jurídica. Y es que fue precisamente después de conocerse en fallo cuando desde la cuenta oficial de Independientes en X ridiculizaron al exalcalde y a su pupilo, Esteban Restrepo y Juan Carlos Upegui, y lo señalaron de desviar los principios y objetivos originales del movimiento. Nadie se esperaba tan solita situación. Incluso hubo quienes apostaron que, bien a las prácticas que acostumbraron, se trataba de maniobra para victimizarse, denunciar un hackeo o persecución política. Y lo intentaron. El director del fallido Partido Independiente, Eli Schneider Brennan, filmó el pasado viernes una carta en la que aseguró que el movimiento político denunció penalmente ante la fiscal el hackeo de su cuenta de X por publicar, contenido no autorizado. Esteban Restrepo corrió a publicar la carta en su cuenta, pero la respuesta fue todavía más implacable que el mensaje anterior. Desde la cuenta le respondieron a Restrepo que no está hackeada, que está donde siempre ha estado y siempre debió estar. Y de paso aprovecharon para desempolvar un hecho de 2023 cuando Quintero fue acusado de hackear las cuentas en redes sociales del Partido Tomate, el mismo del que él era cofundador, implantando un software malicioso, sin no antes amenazar a sus excompañeros con denuncias, según contó en su momento el asesor de comunicaciones del partido Jaron Valencia. Todo esto ocurrió cuando el partido, conocido como Los Indignados, dejó de servirle en sus aspiraciones por llegar al Congreso, lo cual nunca logró a pesar de haber conseguido aval por un partido tradicional, el liberal. Pareciera entonces que la historia se repite, ahora que ni el festival de avales que repartió el año pasado le sirvió para posicionarse como pensaba en la cena nacional. Y en Medellín y buena parte de Antioquia, ni él ni sus aliados tienen arriba de él. Al analizar la estrategia política que utilizaron Quintero y Sonsequito una vez llegaron al poder en Medellín, varios analistas utilizaron a lo largo de los pasados cuatro años el término mesianismo. Y ciertamente, las actuaciones tanto públicas como privadas de Quintero y la gente que lo ruido dieron viso de él. No hay que olvidar, por ejemplo, lo que ocurrió cuando el entonces alcalde fue suspendido por parte de la Procuraduría por presunta participación en política durante las presidenciales de 2022. Tras la suspensión, la ciudad presentó una imagen insólita de todo el gabinete de la alcaldía vistiendo camisetas con la cara de Quintero, con ungidos, con gestos de tristeza casi uniformes, anunciándole a la ciudadanía que desconocerían las decisiones del alcalde encargado y que para ellos sólo existía un único mandatario. En esa misma diferencia estricta y emanada se volvió costumbre para confrontar opositores al gobierno Quintero, independiente de si se trataba de rivales políticos, ciudadanos inconformes, excompañeros de gabinete o medios de comunicación. Por ejemplo, ante investigaciones periodísticas que adelantaron durante los cuatro años de su mandato El Colombiano y otros medios contra Quintero y actos funcionarios por presuntos hechos de corrupción, dos de los que conformaron siempre la primera línea de defensa y ataque fueron Santiago Bedoya y Ana María Valle. Bedoya fue secretario de la Juventud y estuvo hasta el final, al igual que Valle, secretaria de las mujeres y quien se quemó siendo cabeza de lista en Independientes al Consejo. Hoy ambos no desaprovechan momento para confrontar a quien durante cuatro años respaldaron públicamente. Bedoya, quien renunció a Independientes en marzo pasado calificando la decisión como un arrebato tardío, volvió a pronunciarse sobre su exjefe y el círculo que lo rodea. No hay ética ni límites, ni lealtad, ni respeto. Solo queda gente con intereses personales y maldad. Bien acabada esa mentira política donde ingenuamente deposité ideas y tiempo, dijo tras conocerse la decisión del Consejo Estado. Valle fue incluso más allá. En reacción al comentario de su excompañero de gabinete sugirió que ha padecido intentos de intimidación. Atenta, eso sí, a lo que me pueda pasar, que ya les estamos midiendo los alcances y son gente muy peligrosa, dijo. De manera privada, otras personas que confiaron en el proyecto político de Quintero también se lamentan de haberlo hecho. Hay versiones sobre altos funcionarios que fueron dejados a su suerte por el desalcalde y su anillo cercano. Y tras ver todas las puertas cerradas en Medellín y Antioquia, tanto en el sector público como privado, terminaron en Bogotá con la hoja de vida en las manos pidiendo por sí mismos una oportunidad en el gobierno nacional. Todas estas situaciones no hacen más que darle la razón al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRE, Carlos Carrillo, quien en medio de la pelea que montó con Quintero en los últimos días, lo calificó como un oportunista que ha hecho su carrera política saltando de movimiento en movimiento, utilizando personas y causas para acercarse al poder. Carrillo recordó que Quintero ha sido un supuesto irreverente tiratomates y también ha sido santista, pero a su vez ahijado de la más gran clase política del país, representaban a Luis Pérez y César Gaviria, y además de todo, su puesto petrista. Pareciera entonces que solo un círculo muy reducido, los que han estado con él durante su trasegar político y que al parecer es un séquito mucho más reducido del que se piensa. Saben realmente quién es y qué buscan.